Hoy tengo que decirte papá, que el tiempo nada cambiará Estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar Hoy tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va Y a veces cuando llegas de noche, el sueño ya me venció Estás junto a mí, y me envías dormir, y me siento tan feliz Voy a crecer a tu gran tamaño, y el mundo veré como tú Te comprenderé mucho más y mejor, y la vida venceré Hoy tengo que decirte papá, que el tiempo nada cambiará Estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar Hoy tengo que decirte papá, que el tiempo nada cambiará Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va Y a veces cuando llegas de noche, el sueño ya me venció Estás junto a mí, y me envías dormir, y me siento tan feliz Voy a crecer a tu gran tamaño, y el mundo veré como tú Te comprenderé mucho más y mejor, y la vida venceré La 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 La, 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 la... La, 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 la...